Vamos a racionalizar esta expresión. Ahí hay raíces. No las puedo quitar porque no tengo un menos ahí que me fastidie. Pero yo me acuerdo de que si tengo suma por diferencia tengo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces eso me puede ayudar. Pues yo puedo meter aquí. Porque yo lo valgo si multiplico una fracción por el mismo término en numerador y el denominador la fracción es equivalente. Así que ya tengo aquí suma por diferencia. ¿Y qué basta? ¿Qué me queda? Raíz de 5 al cuadrado que es 5 menos raíz de 3 al cuadrado que es 3. Si hay un número delante esto es 2 con el 2 se va y queda raíz de 5 más raíz de 3. Tío, qué raro, ¿eh? En fin. Si hay un número da igual. Dime qué número hay. ¿Cómo es? Dímelo todo. Desde el principio. Tú te coges. Saca lo que puedas. Aquí esto es 5 raíz de 2 y esto es menos 5 raíz de 3. Pues lo multiplica y lo divide por el conjugado. El conjugado es cambiarle el signo a lo del medio. Irene, de tu abuela. ¿Cómo he usado mis poderes Jedi, eh? Para ver que venía tu abuela. Sin mirar ni nada, ¿eh? Tengo yo... No, pero... ¡Estaba mirando para acá! Estaba mirando para acá. No. No, has hecho así. No. Eso se llama... No, mi Dios, Irene. ¿No es... ¿Eh? ¿Eh? Eso se llama mirada... Eh, todos lo he dicho, que ustedes no querían hacerme caza. Yo tengo mucha visión periférica. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a vigilar mucha gente. Entonces, también tengo que ver lo que sale por aquí. Y luego, por si me vienen los malotes para tirar las telarañas, tengo que saber lo que tengo para los lados, ¿no? No, profe, profe. ¿Qué hacemos? Y cuando tú entras al baño, yo como, hazte la carita y luego, tú sales, tú abres la puerta y yo me voy corriendo acá. Y tú no debes. ¿Y por qué te lo cuenta? Ahorrededor de siempre. Ha caído, ha caído mi mente. Da igual. Esto sería... 2 por... 5 raíz de 2 más 5 raíz de 3 partido. 5 raíz de 2, todo al cuadrado, menos 5 raíz de 3, todo al cuadrado. Y esto sería 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. Menos 5 al cuadrado, 25 por 3, 75. Y ahora te creerá tú que ha terminado. No, chaval. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar 5 de aquí de factor común. Yo soy así de chulo. Y lo puedo simplificar con el de abajo. Y el menos lo puedo poner arriba. Y solo entonces, si lo haces así, podrás decir que sabes racionalizar. Esto, hace esto, de aquí a aquí es lo que diferencia. Los niños de los hombres. Eso es así. No, 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 no Gracias.